hola ante todo un saludo y hoy os voy a hablar del tensiómetro este tensiómetro que tenemos en las casas y que bueno suele costar pues unos de veintitantos euros a treintitantos euros un tensiómetro que prácticamente lo abrimos de ejido breve solamente cuando nos vemos un y yo que estamos mal tensiómetro normal y corriente y que uno de los problemas que tienen los tensiómetros bueno los tensiómetros no es uno de los problemas que tenemos nosotros es a la hora de utilizarlo lo tenemos que poner la mano nos tenemos que relajar y automáticamente también tenemos que mirar de que esto lleva pilas pilas entonces esto lo tenemos que poner así bien y le damos bien un error que tiene este aparato o tenemos nosotros mismos es que no tiene pilas no tiene pilas nos ocurre muchas veces que nos dejamos días o meses y prácticamente no nos damos cuenta de así sale perfecto que lleva dos pilas estas pilas siempre que no la vayamos a utilizar lo suyo es quitarla quitarla quitar las pilas y guardarlo en un sitio donde podamos en este caso están gastadas las pilas y la quitamos pues tenemos dos pilas dos pilas que la vamos a colocar ya vamos a ver esta perfecta y esta perfecto colocamos esto bien pues ya no están marcando que tiene pilas vamos ahora a probarlo así efectivamente me da me mide ya lo que la atención arterial bueno son los datos ya me está midiendo la atención arterial la cistólica y la diastólica y porque lo digo con ese corte para medir la atención arterial máxima y mínima esto se compone del bombeo de la sangre bien estoy en 164 y 107 bastante elevada vamos a hacer otra lectura porque por lo que tengo entendido esta medición de 100 en 164 estoy hipertensión grado 2 y en 107 ahí está hipertensión grado 2 vamos volver a medir y a ver qué resultado me da bien ahora tiene una buena medición el primero era de comprobación y el segundo pues ya estamos en 146 95 146 95 que está pues bueno de grado 1 hipertensión grado 1 y prácticamente pues bueno están dentro de bueno hipertensión grado 1 es decir que tengo que tomar más frutita más frutita y de una unas pulsaciones de 62 pues nada hacer deporte y más frutita en mi caso nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis suscribirse a mi canal y hasta próximos vídeos bien hasta luego